En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que ha resucitado ante los muertos, esté con todos ustedes. Quiero ofrecer esta Eucaristía, queridos hermanos, a Dios, por cada uno de los peregrinos de diversos países que vienen a estas tierras, a visitar a la Madre, la Madre de Dios y la Madre nuestra, y así, a través de ella, encontrarnos con su Hijo Jesucristo, que es Dios. Nos une la misma fe. Aquí en la tierra, todos peregrinos hacia el cielo. Y este santuario, esta basílica de los Urdes, es precisamente ese testimonio de que todos vamos a un mismo lugar, peregrinos de la eternidad. Les invito, pues, a que vivamos en este momento de la Eucaristía, con ferviente fe, con plena confianza, poner en manos de Dios las intenciones de cada uno de ustedes, su familia, que ha quedado en su país, por la paz en el mundo entero, por la unidad de la Iglesia. Cada uno pone ante Dios su propia intención. Y ahora, pues, queridos hermanos, sabiendo que somos pecadores, acudamos con humildad a Dios, a su gran misericordia, para que tenga piedad de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y dimensión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruega Santa María, siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que te dan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra súplica para que la predicación del Evangelio extendida por todo el mundo, la prometida salvación de tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció, dándonos testimonio de la verdad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a oír con atención la palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. Estando Pablo en Corinto, una noche le dijo al Señor en una visión, no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí un año y medio explicándole la palabra de Dios, pero siendo Galeón, procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo, lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galeón dijo a los judíos, judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia, pero si discutís de palabra, de nombres y vuestra ley, arreglaos vosotros. Yo no quiero meterme a juez de estos asuntos y ordenó despejar el tribunal. Entonces, agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga y le dieron una paliza delante del tribunal. Galeón no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo. Luego, se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Aleluya, pueblos todos. Batid las palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete a los pueblos y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de las trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios es el Rey de todo el mundo. Aleluya, 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 aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entregar en su gloria. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a mis señores. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando ya va a dar a luz se siente triste porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentí tristeza pero volveré a veros y se alegrarán vuestros corazones y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntarán nada. palabra del señor gloria gloria a mi señor jesús digan conmigo santo y divino espíritu lléname plenamente de tu luz de tu sabiduría así sea. queridos hermanos el evangelio de hoy de san juan capítulo 16 del versículo 20 en adelante nos viene a hablar lo que pasa cuando una persona siguiendo a cristo ante el mundo sufre y eso lo compara con una mujer que está dando a luz pero después que da luz se le olvida lo que sufrió y se goza de ver un hijo espectacular maravilloso así como yo bueno pero luego la primera lectura de hecho de los apóstoles capítulo 18 versículo 8 al 18 9 al 18 capítulo 18 nos viene a decir lo que le pasó a Pablo cuando predicaba la palabra del Señor vamos a recordarlo 18 del 9 al 18 lo que le pasaba a Pablo cuando predicaba la palabra del Señor se acuerda que ayer nos decía que teníamos que predicar la palabra de Dios y que teníamos que dedicarnos a gustar a dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios pues hoy dice que llegó el momento en que Pablo sintió como decepción se sintió como mal y no quería predicar más se sintió cansado él predicaba la palabra y lo que le daban era palo y dijo Pablo ya ya no predico más me cansé y que dice el hecho de los apóstoles una noche el Señor dijo a Pablo en una visión no tengas miedo sigue hablando y no calles a bárbaro aquí está mostrando la Biblia que todo cristiano va a tener un momento como de decepción porque está predicando la palabra de Dios está haciendo algo bueno y lo van a perseguir lo van a maltratar lo van a meter a la cárcel lo van a golpear han visto el obispo de Nicaragua Ronaldo Álvarez que no me cansaré de decirlo en pleno siglo XXI es un ejemplo de lo que debe ser un sacerdote un obispo un hombre de Dios que predica la palabra porque vio en la visión le dijo sigue predicando ay se les olvidó y no calles y no calles cuál es la tentación callar y la mayoría de obispos y la mayoría de sacerdotes y la mayoría de laicos caen en la tentación cuál es la tentación callar ah pero el que no calla le dan palo y hoy el señor sale en defensa de Pablo y le dice en una visión usted aunque todo el mundo calle usted no debe callar sigue predicando y eso cuando yo leía esto yo decía señor gracias porque esto es lo único que a mí me anima porque si escucho a los evangélicos a los ateos y algunos infiltrados en la iglesia católica que no quiere que se predique la palabra de Dios y que están en contra que se le predique la palabra de Dios termino como Pablo cansado y decepcionado pero al encontrar en la Biblia estas palabras yo digo dentro de mí toro Dios te está hablando sigue adelante sigue predicando y no calla se da cuenta cómo es que yo agarro fuerza leyendo la Biblia me captan y no solamente agarro fuerza para mi vida sino que además agarro luz para hacer luz en el mundo para decirles a ustedes lo que tenemos que hacer en la catequesis no calle predique la palabra de Dios lo que tenemos que hacer en los grupos de apostolados no calle predique la palabra pero me han dado palo tranquilo que a Pablo le daban palo y cuando le daban 40 menos un azote salía gozoso brincando en una pata decimos en Venezuela porque había llevado golpes por Cristo por amor a Dios y decía si así llueve que no escampe el reino de los cielos me espera tenía una esperanza tenía una ilusión entonces cuando dice Jesús es como cuando una mujer está embarazada y está dando a luz los dolores de parto son fuertes esos son los dolores de parto Monseñor Álvarez están los dolores de parto lo metieron en la cárcel lo están callando son dolores de parto pero después viene la alegría el gozo de que el Señor les va a decir entonces venga venga están en el Apocalipsis en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice una promesa para los que seguimos predicando la palabra de Dios a pesar de los pesares dice el Apocalipsis una promesa escuchen y porque guardaste con perseverancia mis palabras porque guardaste con perseverancia sin desmayar sin callar la palabra yo por mi parte te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra ah bárbaro Dios a una promesa si persevera constante en mi palabra yo les prometo yo les prometo no hay ningún problema de que yo lo voy a proteger de la prueba que vendrá al mundo entero ah caramba no ahí está la promesa pero mire que no solamente Pablo pasó por ahí si usted lee Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 que le pasó a San Juan evangelista cuando San Juan evangelista escribió el Apocalipsis donde lo escribió donde estaba y porque estaba allí se acuerda que estaba en la isla de Patmos ajá pero porque versículo 9 del capítulo 1 yo Juan hermano de ustedes con quien comparto las pruebas el reino y la perseverancia de Jesús me encontraba en la isla de Patmos porque estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por haber proclamado a Jesús lo aislaron lo llevaron como que se llama eso bueno lo metieron en una isla se me olvidó como es la palabra exacta el exilio póngale el nombre que ustedes quieran pero ahorita no me acuerdo la que yo me acuerdo la que yo quería recordar perdón lo llevaron a la isla de Patmos castigado porque predicaba la palabra de Dios pero cuando estaba allí castigado ahí fue donde escribió el apocalipsis y tuvo la revelación del cielo vaya nosotros no queremos pasar por ahí no queremos pasar por el parto por la prueba por lo difícil pero el Señor nos dice que tenemos que hacerlo y observen que San Mateo capítulo 13 versículo 20 nos viene a mostrar que exactamente aquellos que no pasan la prueba se parece a la tierra a la semilla que cayó en cual tierra vamos a escucharlo vamos a ver vamos a ver los sembrados en tierra pedregosa a los sembrados en tierra pedregosa quienes son es la persona que al principio oye la palabra con gusto todos nosotros pero no tiene raíces y dura poco no tiene raíces y dura poco pero observen pongan la lupa aquí está la lupa menos mal escuchen aquí está la lupa pongan la lupa no tienen raíces y al sobrevenir las pruebas ah otra vez y al sobrevenir las pruebas oiganlo oiganlo por favor oiganlo otra vez y al sobrevenir las pruebas que pasa y la persecución por causa de la palabra inmediatamente sucumben ah bárbaro el retrato vivo de los católicos en pleno siglo 21 o no todos los católicos hoy día aman la palabra gustan la palabra pero en el momento en que llega la prueba o la persecución inmediatamente sucumben díganme si eso no es lo que está pasando en la iglesia a que alguien me diga que no es así en los sacerdotes en los obispos y en los laicos porque los laicos imitan lo que nosotros hacemos pero esos son los que cayeron en tierra pedregosa y porque sucumben quien se dio cuenta porque sucumbieron porque no tenían raíces o sea que la palabra de Dios solamente le llegaba aquí y no llegaba aquí al corazón no hay convicción raíces significa convicción si ustedes ven que yo trato y el padre Marcos hacemos el esfuerzo en medio de un mundo confundido lleno de tiniebla y oscuridad y a pesar de que nos den más palos que una gata ladrona vamos llevando la palabra de Dios ¿saben por qué? porque hemos hecho que la palabra de Dios agarre raíces en el corazón y sabemos que tenemos que pasar por ahí y cuando no nos dejan predicar o cuando nos critican incluso dentro de la iglesia o cuando nos insultan nosotros estamos tranquilos porque sabemos que tenemos que pasar por ahí yo les invito a que si es verdad que ustedes peregrinos vinieron no solamente a pasear sino vinieron también a abrir el corazón a la palabra de Dios porque estamos en la casa de la madre y se acuerdan que dijo la madre hagan lo que él les diga y donde está escrito lo que él dijo en las sagradas escrituras pues si en las sagradas escrituras dice sigue predicando no calles y si la palabra de Dios nos dice que a pesar de que estamos llevando la palabra de Dios y estamos haciendo algo bueno nos van a perseguir pero que no podemos nosotros desmayar porque sería no tener raíces y sería que en la prueba y en la persecución fracasar entonces todos debemos estar alerta alerta pero miren ustedes el evangelio de San Lucas capítulo 8 versículo 11 en San Lucas capítulo 8 versículo 11 Jesús viene a explicar y dice la semilla del reino es la palabra ustedes lo van a oír y si la semilla del reino es la palabra como se explica que los católicos y el mundo entero sean católicos o sean cristianos y no lean la palabra y no gusten la palabra y no tengan ni la biblia en su casa y se van a morir y no la han leído claro ustedes no los que no vinieron como se explica eso y como se explica que el mundo entero no quiera la palabra incluso vieron en Boston lo primero que hicieron los diabólicos los satánicos que estuvieron adorando a Satanás lo primero que hicieron fue destruir las sagradas escrituras ¿por qué? escúchenlo San Lucas capítulo 8 versículo 11 en adelante esto es lo que significa la comparación la semilla es la palabra de Dios la semilla del reino de los cielos que usted debe sembrar en su hogar que usted debe sembrar en su corazón en su familia en su vida la mejor semilla es la del reino de los cielos que es la palabra de Dios dice Jesús sigue los que están al borde del camino ahora miren los que están al borde del camino son los que han oído pero después viene el diablo observen vean el actor viene quien entra en acción otra vez viene viene el diablo el diablo entra en acción se acuerda en Boston entra en acción que hace el diablo y arranca la palabra de su corazón pues no quiere que crean y se salven ah vagabundo y sinvergüenza literalmente lo hicieron en Boston agarraron y destruyeron la palabra de Dios porque el diablo no quiere dos cosas uno con la palabra de Dios se adquiere la fe y el diablo no quiere que crean dos con la palabra de Dios nos con la palabra de Dios nos conduce a la salvación y el diablo no quiere que nos salvemos por eso hermanos ustedes verán que les da pereza leer la palabra de Dios y por eso a pesar de que ustedes han escuchado mil veces que tienen que leer la palabra de Dios y a pesar de que el padre Marco y yo no nos cansamos de decirle y ustedes ven los videos todo el tiempo ven los videos y que emocionante pero no quieren leer la Biblia es porque el diablo les roba la palabra de Dios porque sabe que aquel cristiano llámese laico llámese sacerdote llámese obispo llámese como se llame que lea la Biblia va a tener fe y como último fin alcanzará la salvación pero como esa semilla cayó a lo largo del camino y sigue cayendo a lo largo del camino y ojalá que ustedes no sean eso de lo largo del camino pero en el mundo en que vivimos es una tierra a lo largo del camino se está perdiendo la semilla del reino o sea que el diablo trabaja por punta y punta trabaja para que los sacerdotes no prediquemos la palabra de Dios y trabaja para que cuando se predique la palabra de Dios el ir y robarle la palabra de Dios para que la gente no crea ni se salve ahora volvemos entonces a hechos de los apóstoles capítulo 18 versículo del 9 en adelante donde está hablando que Dios le dice a Pablo no sigue predicando no calle vamos a ver una noche el señor le dijo a Pablo en una visión no tengas miedo sigue hablando y no calles porque calla la gente por miedo porque callan los obispos y los sacerdotes ante el nuevo orden mundial que está imponiendo tantas cosas por miedo a la cárcel y por miedo a que los maten o dígame si es mentira y porque los laicos se callan la boca y porque las ideologías que andan por el mundo porque ellos si hacen y deshacen y gritan y todos los cristianos se callan y no pueden decir nada por miedo a que los metan presos y los mate ahora hasta por orar en la calle puede estar preso bueno entonces observen que la palabra de Dios nos va diciendo pero dice el señor siga pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso porque dice Dios que tenemos que seguir predicando porque todavía Dios se ha reservado en medio del mundo y gracias a Dios ustedes son parte de ellos los que nos dicen a través de las redes sociales que están gustando el evangelio con el padre Marco o con otros sacerdotes todos los días o las enseñanzas que se está recibiendo por YouTube todo el tiempo dice el señor me he reservado a este pueblo lo he reservado yo estoy contigo ¿cuál es la única garantía la única satisfacción el único gozo del predicador del apóstol del profeta el único gozo oiganlo otra vez yo estoy contigo a mí que me importa que todo el mundo esté en contra mía pregúnteme si me importa que es lo que a mí me importa escuchen yo estoy contigo eso me basta y me sobra con eso ya tengo para mantenerme firme predicando la palabra de Dios con eso ya yo debo gustar todos los días y meditar la palabra de Dios y darla a conocer a los demás ¿qué tal que todos lo hiciéramos así? ¿qué tal que los catequistas lo hicieran? ¿qué tal que los maestros en la escuela lo hicieran? ¿qué tal que los grupos de apostolados lo hicieran? ¿qué tal que los grupos de juveniles lo hicieran? qué maravilla ¿cómo sería el mundo? pues aquí está yo simplemente estoy explicando lo que dice la Sagrada Escritura verán si creen o no creen y nadie podrá hacerte daño el Señor nos garantiza eso nadie nos puede hacer daño y Pablo permaneció allí un año y seis meses atención y Pablo después de la revelación después que estaba desanimado y después que le habían metido en la cárcel ¿se acuerda que lo habían metido en la cárcel? ah bueno si no se acuerda el dieciséis ¿no? y después preso y después le hicieron la guerra y todo eso pero después de todo eso que ya estaba desanimado el Señor lo animó y después Pablo por medio por el tiempo por el tiempo de un año ¿qué hizo? atención enseñando entre ellos la palabra de Dios que fascinante me emociona la Sagrada Escritura admiro a Pablo lo admiro no hay nadie como Pablo y cuántos San Pablo necesitamos en pleno siglo XXI dentro de la iglesia que hay que poner la lupa para encontrarlos porque hoy hay muchos sacerdotes hay muchos obispos en el mundo pero que se tomen la Sagrada Escritura en serio como Pablo que se tomen la misión de evangelizar como Pablo no pero observen que que los religiosos del tiempo los judíos y las autoridades judías comenzaron a sentir celo de Pablo aquello que ni lavan ni prestan la lavadora escuchen siendo Galeón gobernador de Acaya la hostilidad de los judíos contra Pablo hostilidad la envidia que llevó a la furia se hizo unánime y lo llevaron al juzgado diciendo este hombre quiere persuadirnos a que sirvamos a Dios de una manera que nuestra ley nos prohíbe observan entonces ya le agarraron furia a Pablo cual era el pecado de Pablo predicar la palabra de Dios y está escrito que cuando se hace la voluntad de Dios porque Dios le manifestó a Pablo y le dijo no calle siga predicando y cuando uno obedece a Dios entonces los hombres incluso los que están encargados de la religión se pusieron en contra de Pablo furiosos contra Pablo y sacaron una excusa perfecta este hombre está está ¿cómo es? este hombre quiere persuadirnos a que sirvamos a Dios de una manera que nuestra ley nos prohíbe o sea este hombre viene con otras cosas nosotros estamos acostumbrados a ir a misa y no escuchar la palabra de Dios ni leer la Biblia ¿me da mucha risa? porque cuando veníamos a predicar allá ¿dónde fue? en Fátima pues íbamos a hacer la misa y el padre iba a leer así como está leyendo la Biblia aquí y cuando el padre traía la Biblia brincó uno y le agarró la Biblia y se le quitó le dijo de eso no y no permitió que llevara la Biblia porque eso está en contra eso está en contra de Dios en contra de las leyes pero es que le pasó lo mismo a Pablo precisamente le prohibieron porque él estaba en contra de la ley o sea si hablaba de Dios pero de otra manera distinta oye que triste esa realidad hoy la tenemos cuando se predica la palabra de Dios la gente que no lava ni presta la batea ellos se enfurecen Señor ayúdanos a sembrar las semillas del reino en nuestro corazón ayúdanos a sembrar en medio del mundo ayúdanos a no tener miedo para predicar tu palabra a ser valiente como Pablo o como San Juan que incluso desterrado en la isla de Pamo fue capaz de gustar la palabra de escribir el apocalipsis Señor ayúdanos para que nosotros seamos esa buena semilla no la semilla que cayó a lo largo del camino ni entre piedras ayúdanos que esa palabra agarre raíces en nosotros ayúdanos que esa palabra Señor nos conlleve a la salvación eterna y aumente nosotros la fe amén amén ahora queridos hermanos elevemos a Dios nuestra súplica por nosotros por la iglesia y por el mundo entero el que es padre está dispuesto a escucharnos veamos al Señor por los peregrinos de todas partes del mundo que vienen a estas tierras para que a través de esa devoción y ese amor que tiene la Virgen María puedan encontrarse con su Hijo Jesucristo nuestro Dios y Señor oremos pidamos al Señor por la iglesia para que no pierda de vista la misión de predicar anunciar el Evangelio a toda criatura en todas las naciones roguemos al Señor pidamos al Señor por todos los enfermos los presos los marginados de la sociedad los pobres los ancianos los necesitados los perseguidos a causa de la palabra roguemos al Señor pidamos al Señor por nuestros familiares que quedaron en nuestro país especialmente aquellos que tienen algún problema alguna dificultad alguna enfermedad roguemos al Señor cada uno de ustedes y yo tenemos algo que pedirle a Dios en un momento de silencio hablemos con Él roguemos al Señor Padre Santo escucha las súplicas que te hemos dirigido también aquellas que han quedado allá en lo profundo de nuestro corazón y que solo tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la tierra y del trabajo nuestro que hemos recibido de tu mano generosa ahora te lo presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo nuestro que hemos recibido de tu mano generosa ahora te lo presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acoge Señor con bondad las ofrendas de tu pueblo para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcaneles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria llenos están el cielo y la tierra de su gloria santo santo eres en verdad el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos amén felices porque somos hijos de dios herederos del reino de los cielos oremos tal y como jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo ya no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el reino y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con usted y con tu espíritu desen fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios bendita es el pecado del mundo de tierra de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo temerá de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo hermano este es Cristo él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor señor no conozco el nombre que el creyente sea en casa pero una palabra ya no bastará para sanar amén queridísimos hermanos este es el momento donde la iglesia nos enseña a entrar en común unión con Dios y en esa común unión con Dios esa comunión no se alcanza sino es en el silencio de nuestro corazón en lo profundo de nuestro ser por eso nadie tiene que estar hablando los que los músicos guardemos silencio vivamos también este momento todo es una experiencia de peregrinación vamos hacia el reino de los cielos y estamos pasando por aquí para llegar allá y este es el anticipo del reino disfrutémoslo poseemos a eso me he venido no a pasear a crecer espiritualmente a extasiarnos con el señor no pierdan la oportunidad de recibir al pan vivo bajado del cielo al Dios de la vida lo recibimos en silencio y cada quien se sienta ojalá con los ojos cerrados para que no se distraigan a deleitarse con el Dios que ha llegado a su corazón a creerlo y a disfrutarlo me he venido y al final a creerlo a creerlo que el Señor Gracias. 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 alumnos. Gracias.